Una abuelita roto con los estereotipos de las personas mayores. En lugar de estar en casa, dicen algunos cuidando a sus nietos o cocinando, se la pasa anotando canastas en una cancha de baloncesto. Claudia Cisneros nos la presenta. Andrea García López, una abuelita de 71 años, está convertida en una sensación de TikTok y en una inspiración para todos los habitantes de su lugar natal, a Tatlauca, una pequeña población de la mixteca oaxaqueña. Mi abuelita jugando básquetbol. En un video de esa plataforma social que se hizo viral, se puede ver a la señora García, quien a su edad sigue saltando a la cancha de básquetbol en cuanto tiene oportunidad para presumir su habilidad jugando este deporte que es su favorito desde que era un adolescente de 18 años.